¡Suscríbete al canal! 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 ¿Puedo ir a ver si tiene alguno por ahí? ¿Eso es que no suena? ¿Eso es que no puede ser? ¿Con las clases? ¿Con un calo está bien? ¿Los pasos se echaban ya? ¿O tal vez un poco? Voy, subo y si no, me voy a bajar Vale, luego lo tengo que estar en la caja luego ¿Puedo estar guapo, tío? En la caja, ¿eh? Tengo que hacer mitad y mitad Se le pide a Juan Me decía, Monta, se le pide a compas motor A veces hay compas, ¿no? A veces hay compas, ¿no? A veces hay compas, ¿no? Vamos, vamos, vamos Ponte de barco 10 y 10 20 20 20 21 La primera vana se fue la vaca, se fue la boterrero Ahí ¡Vamos Pirri! ¡Pirri! 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 ¿Dónde la querías? A ver, si estás bien, vengo para dentro, me jodos A ver, pues si queréis te la meto yo No, no, ahora mismo no Aquí digo, no va a ver La quieres o no? Y estabas así que la había quebrado todo el rato Pero no Y así, eso es lo que me ha dicho ¡Cuidado Pirri! Y ya no pasaba, eh La vaca por todo el medio Y ya no pasas Por eso digo, me tengo que ir hasta arriba al quiebro Y es que estaba loca El tío se iba a tronchar Y eso lo he dicho a Marco, ponte que te la meto ahí No, pero te he dicho yo si la quieres ahí Yo te he dicho que va No, yo te he dicho que va No, yo he escuchado Le ha Pirri No, yo no sigo Yo te he dicho que va No, yo no sigo Yo te he dicho que va La vaca quiere, al quiebro, eh ¿Ponte? No, yo lo he visto No, yo lo he visto No, yo no lo he visto No, yo lo he visto Esos son los que van, eh. A la guerra. Pero ya está limpio, mandan a los otros filmados. Esos son los que tienen los huevos, por lo tanto. Está mal, va, eh. Tener vida es un montón, eh. Ajá, pues tiraulir, tiraulir. Si la aguanta tiene que caerse, mi tío. Esta es la silla de Piro, tiene el cajete que puede pasar. Todo esto, el tierra, vale. Se donde está en el fijo también te mando sinks Bundeslán. . ¡Suscríbete! 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 ¡Ya se s будe gameteела ¡ WIN! ¡Ya te debes! ¡Gíeno! 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 ¡Jakinado vengues! Eeeh Eeeh, que pasada de merda, eh Eeeh Yeeh Yeeh Marek Base Gracias.